Primer aire, ritmo paseo, el mejoral. Yo pensé que un mejoral podía curarme este gran dolor, pero que me va a curar, que es una pena de amor, pero que me va a curar, que es una pena de amor. ¡Suscríbete al canal! 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 de Adolfo Pacheco Anillo. Pueden comenzar por favor. 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 ¡Gracias! 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 Siguiente ritmo, cumbia la cumbia Marta Cecilia en escenario Rafael José Calis Madera puede comenzar ¡Gracias! 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 Abuela esplendido, se la eres luz Abuela esplendido, se la eres luz de distinguidos colores De distinguidos colores Marta Cecilia Coronada Huiste tú Aclamada entre las quince flores Te lo merece Marta Que te cante el andero Te lo merece Marta Que te cante el andero Eres una cosa exacta Hay los ángeles de cielo Eres una cosa exacta Hay los ángeles de cielo 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 Tu belleza es de ángeles del cielo Tu belleza es de ángeles del cielo Sopaleres entre la corona Sopaleres entre la corona Cuando color copo de hielo como tu Marta Tan bella no asoma Que lo merece Marta Que te toque mi nota Que lo merece Marta Que te toque mi nota Eres una cosa exacta De todita la miosota Eres una cosa exacta De todita la miosota A continuación Ritmo merengue Mi fama puede comenzar Ritmo merengue 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 ¡Gracias! 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 Categoría infantil Seguidamente y último aire Porro Los sabores del porro En escenario Rafael José Calis Valera Mi porro me sabe a todo Lo bello de mi región Me sabe a caña, me sabe a toro Me sabe a fiesta, me sabe a arroz Me sabe a piña, me sabe a mango Me sabe a leche fuera en corra Me sabe a china para acá en pandango Y ají con huevo bien machucao Porro me sabe a bollo por loco Mi porro me sabe a bollo por loco ¡Ey mi ganche lele! ¡Ya mingui con coco! ¡Ey mi ganche lele! ¡Ya mingui con coco! ¡Gracias! 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 Ritmo de cumpia ¡Mujeres Alegres! Música Baila en esta cumbia, muere, muere Baila, muere, muere Baila, muere Mañana no vuelve Mañana no vuelve Mañana no vuelve, muere, muere Mañana no vuelve 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 Música 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 No hay más barato, no hay más barato No hay más barato No hay más barato, 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 no hay más barato No hay más barato No hay más barato No hay más barato, 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 no hay más barato No hay más barato No hay más barato, 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 no hay más barato 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 ¡Gracias! Muchas gracias, colombina su presentación Andrés David Molina Villalba del Guamo Bolívar